que nadie le encontró la vuelta ni la explicación, estos dibujos que se pueden ver desde el sol son las figuras, las líneas de Nazca que se pueden ver desde arriba, desde gran altura, desde un avión, un trono la puede ver por ejemplo, y la puede dibujar alguien que tiene esa perspectiva también. Es misterioso, todo lo que pasa siempre me llama la atención lo que pasa ahí en Nazca, Perú. Ahora ha encontrado una nueva figura y parece joda, a mí yo me reí mucho, no te sospechosos de la cara de sospechosos. Bueno, encuentran una figura entre las líneas de Nazca, bueno, te hace una pregunta acá el titular, pero bueno, recientemente el misterio de las particulares líneas de Nazca ubicadas en Perú han vuelto a captar la atención del público. Todo esto porque nuevamente desde años de investigación en el terreno se han ubicado una gran figura nunca antes registrada, dejada por la perdida cultura de los Nazca. En esta oportunidad la figura encontrada tiene un delineado que le da la apariencia de un felino, aparece un gatito, ahí lo estamos viendo. Ahora han restaurado al nuevo gato de Nazca debido a que su ubicación lo había dejado tan expuesto a la erosión de su silueta que casi desapareció por completo. Bueno, sobrevivió a la erosión la silueta del gatito. Ahí está. Afortunadamente a inicios de esta semana se pudieron captar indicios de su presencia, por lo que sin preámbulos los investigadores se dieron a la tarea de traer de nuevo a la luz los marcados contornos de las líneas de Nazca trazadas hace miles de años. Ahí tenés, el gatito se ve la carita, hay muchas figuras, ahí Mati tiene varias sobre estas líneas dibujadas en Nazca, Perú. Ahí tenemos una. Se mueve. No, no, es muy recta. Es rarísima. Esa es re complicada. El gatito es rarísimo. Son vagos, son vagos. Según el medio The Guardian, el Ministerio de Cultura de Perú liberó un comunicado esta semana en el que hablaban sobre el nuevo descubrimiento en las líneas de Nazca. Allí se comentaba que el gato se encuentra situado en una colina, en un lugar en las planicies como la mayoría de las demás conocidas líneas de Nazca. Debido a esto, la fuerza de la lluvia a través de los milenios fue borrando cada vez más algunas de las marcadas y profundas líneas. Ahora que finalmente han sido restauradas a lo que se espera que sea algo lo más parecido a su estado original. Podemos observar con detalle la envergadura del diseño. Bueno, esto de leer páginas traducidas del inglés a... Encima que yo soy un desastre, a mí se me complica más, ¿no? Porque se... Bueno. Dentro del comunicado se aclara que la figura felina de líneas de Nazca se encuentra de perfil, siendo el rostro lo único retratado de frente. Viste que está como en 2D ahí. Está en modo egipcio. Sí. Según parece, todas las líneas utilizadas tienen un grosor que ronda entre los 30 y los 40 centímetros. Así. O así. Esto mientras que la totalidad del diseño alcanza los 37 metros de longitud. No es tan grande. Yo lo pensé que era más grande. Pero de lejos, viste, parece enorme. Esa foto que tenés ahí parece enorme, ¿eh? Pero, no, yo lo veo muy chiquito. El que no le veo chiquito es este. Ese. Hay más, ¿eh? Sí, sí. Hay más. La colina en la que este diseño se encuentra ubicado también ha demostrado ser un cómodo mirador natural desde la cual observan los otros diseños del terreno sin tener que subir a un avión o depender de un dron, ¿viste? Lo que yo te decía. Haciendo una mirada cenital vos podés apreciarlo. Como está en una colina se puede ver bien. Y está hecha la escalera, acá al costadito. Viste, esta está tomada desde el suelo. Y tiene una escalerita, ¿no? Para hacerle mantenimiento será poder estar prohibido el paso al público o sacarse una foto con la carita del gato atrás. No puedo distinguir la perspectiva. En primera instancia los investigadores llegaron a ubicarla justamente porque comenzaron a frecuentar en relieve en busca de... comenzaron a frecuentar el relieve en busca de puntos de observación naturales. Una figura de otro tiempo, dice acá. Y se preguntan. Un dato curioso sobre el nuevo gato de Nazca es que probablemente este en realidad no perteneció a esta cultura. Según se sabe, la cultura de los Nazca data de 200 años después de Cristo hasta los 700 después de Cristo. Mientras que, según parece, estos felinos debieron haber estado en el territorio desde el 500 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. O sea, antes. Son anteriores. Como consecuencia, es probable que civilizaciones anteriores a Nazca también hayan realizado estos trabajos de líneas. De hecho, según lo que dijo Johnny Isla a la agencia EFE, tan solo los últimos años han sido ubicados entre 80 y 100 nuevos geoglifos entre Palpa y Nazca. Y cada uno de estos parece pertenecer a épocas anteriores a la civilización Nazca. Bueno, en la actualidad el uso de drones ha permitido en gran parte de todos estos descubrimientos. Entre ellos también se ha descubierto el patrón ya que suelen estar más en las colinas y ser de tamaño reducido. Lo que apoya la idea de que una cultura diferente los desarrolló. Como arqueólogo jefe de líneas de Nazca en Perú, Isla, ha comentado que están conscientes de que aún deben quedar incluso más figuras que descubrir en el territorio. Y que las investigaciones continuarán justo con la meta de ubicarlas a todas. Bueno, ¿qué son exactamente estas líneas? Las líneas de Nazca se encuentran separadas de la capital peruana por unos 400 kilómetros en dirección al sur. En ellas, o sea, la capital Lima, ¿no? En ellas, dentro de sus 550 kilómetros cuadrados, han ubicado cientos de geoglifos cavados en la superficie arenosa. Bueno, conocidas como en su momento como la octava maravilla del mundo. Estas líneas llaman tanto la atención de los turistas como la atención de los científicos, ubicadas en las arenas pardas del sur de Perú. Durante años han sido objetos tanto de asombro como de estudio para la humanidad. Bueno, apareció un nuevo gatito. Acá hay otro dibujo donde te ubica todas las que hay, todas las figuras que hay, donde se puede ver, te la voy a mandar Mati, donde se puede ver claramente dónde están ubicados con respecto uno del otro para diferenciarlo, ¿no? Con una perspectiva cenital como la que estábamos comentando antes desde arriba. Se puede ver cómo están ubicadas una figura de otra. No alcanzo a ver dónde está el gatito. No sé si está actualizada, pero se dice perro. Hay un perro, hay un dog, hay un mono. No está actualizada. Hay un colibrí. El colibrí es lo que me mostrabas antes. Está la araña, la spider, el trébol, árbol trí. No, no, trebol árbol trí. Manos. Después. Alcatraz del otro lado. Alcatraz. Del otro lado, ¿qué sería una ruta, no? Loro. La ballena. El astronauta. Me asusta esa de la del astronauta, ¿no? Trapezoides. El compás. ¿Por qué hay un compás? No me importa el compás. Me asusta la del astronauta. Tiene una forma medio conocida. El astronauta es terrible. Le voy a ver, la voy a abrir. El astronauta. Bueno, ¿y el compás? ¿Por qué hay un compás? ¿Por qué hay un compás? El astronauta parece el típico dibujo de un alien. Bueno, el cóndor y el araña. Estas son interpretaciones nuestras. No es que dice acá cóndor. No, no, no. Son interpretaciones que hizo, bueno, la guay, la ballena. El compás. Me llama mucho la atención, ¿eh? Bueno, nueva línea de Nazca. No podemos ver dónde está ubicado el gatito, pero anda por ahí. Hay un gatito nuevo que apareció. Un felino. Así que esta era una de las noticias que me había llamado la atención este fin de semana, donde me puse a ver cosas, las noticias del tipo, ¿no?